Nosotros creemos que va a haber un apoyo por parte del bloque de investidura y desde luego no lo esperamos de un Partido Popular que lleva todo el verano siendo muy responsable con este tema, queriendo enfrentar a las comunidades con el Gobierno de España y siguiendo la línea trumpista de Isabel Dizayuso, cuando era el propio Feijóo el que pedía este plan de ahorro energético. Por tanto, yo creo que no se puede esperar mucho de un Partido Popular que frente a lo que se ha dicho no se está comportando como un partido de Estado, se está comportando más bien como un partido muy responsable y cada vez más difícil de separar de Vox y por tanto, como digo, nosotros esperamos sacarlo con los que han hecho posible esta legislatura, con los que han dado instabilidad, que son los socios del bloque plurinacional y progresista.